¿Qué tal? Efectivamente la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un decreto que blinda el matrimonio entre un hombre y una mujer así nacidos, es decir, que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. No se puede calificar no importante, no relevante para la vida nacional. Y quiero nada más revelar, señor presidente, que esta Asamblea Legislativa ha promovido medidas exitosas y debería sentirse orgulloso como primer órgano del Estado en cuanto al fortalecimiento y protección de la familia. Estaremos respetuosamente recordando que esta reforma tenía no solo un consenso unánime de todos los grupos parlamentarios, sino que un compromiso que se adoptó aquí, en este mismo Salón Azul, en presencia de los distintos representantes de la Iglesia. Y no obstante, ese compromiso asumido en cuanto a su ratificación no se ha cumplido. Estaremos perseverantes, perseverantes, hasta lograrlo. Para que esta disposición que prohíbe el matrimonio entre personas gay pueda convertirse en ley, deberá ser ratificado por la legislatura 2015-2018 y necesita mayoría calificada con 56 votos. Con esta información vuelvo hasta el estudio. Adelante. Adelante.